Cuando te compras una nueva consola, lo último a lo que quieres enfrentarte es a problemas técnicos, pero la tecnología no es infalible. La primera PlayStation nos regaló algunos momentos de desesperación cuando ciertas unidades de la consola no leían los discos. También nos agudizó el ingenio cuando alguien descubrió que poniendo la consola en vertical se facilitaba el trabajo a esos lectores. Su sucesora, la PlayStation 2, tampoco se libró de fallos técnicos. Fue con su primera versión Slim cuando tenerlo todo comprimido acababa dando problemas de sobrecalentamiento. La consola se apagaba automáticamente y hasta luego nuestra partida. Menos mal que lo arreglaron con otra revisión. En el mundo de las portátiles no han faltado fallos. ¿Recordáis el asunto de la bisagra de Nintendo DS? Enhorabuena si no tuviste que vivirlo. Y con Nintendo 3DS en su primer modelo quizá recuerdes ese horroroso clack que sonaba a veces al abrirla y que daba bastante miedo. Pero el premio gordo en los fallos técnicos de consolas se lo lleva Xbox 360 con las tan odiadas tres luces rojas de la muerte. Aquel problema de sobrecalentamiento que afectó a las primeras consolas le costó a Microsoft unos mil millones de euros. Aprendieron una durísima lección y con la buena atención a la comunidad se ganaron el favor de los jugadores. Y si hablamos de luces, PlayStation 3 no se libra, pero cambiamos del color rojo al amarillo. Los primeros modelos de la consola, los retrocompatibles, tenían fallos técnicos que se traducían en luces amarillas del infierno. Que te aparecieran esas luces era una tragedia, teniendo en cuenta lo que costaba la consola. También en esa generación, la primera Wii se enfrentó al duro problema de no leer discos de doble capa. Solo pasaba en un reducido número de consolas de la primera remesa y Nintendo las reparó gratis. PlayStation 4 y Xbox One no se han librado de problemas, aunque bien es cierto que han sido menores. En ambos casos, las consolas han sufrido errores a la hora de leer los discos. A algunas, PlayStation 4 les dio por expulsarlos, como si se tratara de un poltergeist. Y a Xbox One le dio por no leer ciertos juegos. La solución a la primera pasaba por ajustar un tornillo. En la segunda, por increíble que parezca, en dar un golpe en una de las esquinas de la máquina. Y aunque es una recién llegada, Nintendo Switch también tiene sus fallos. Seguro que te suena el tema de los problemas de conexión del Joy-Con izquierdo. En algunas consolas, un número muy reducido, pueden producirse desconexiones del mando. Al parecer, se debe a las diferencias de hardware de la antena entre los dos mandos. En el derecho es una antena normal, en el izquierdo está integrado en la placa base. Seguro que Nintendo busca soluciones. ¿Y tú? ¿Has sufrido alguno de estos fallos cuando te has comprado una consola en su lanzamiento? ¿Conoces otros? ¿Cómo crees que se portan las compañías a la hora de cubrir la garantía y reparar los errores? Cuéntanoslo en los comentarios.